Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos dando inicio a nuestro en vivo en la tarde de hoy. Qué bueno que cada día ustedes están con nosotros charlando, haciendo parte de nuestros en vivos. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que están ahí conectados, que siempre están acompañándonos. Muchísimas gracias por todo lo que nos escriben. Eliana Velázquez en Madrid. ¡Mi Márgara! ¡Qué delicia volverla a ver, mi niña! ¡Al fin! ¡Al fin, mi Márgara! Pero bueno, aquí estamos. Qué rico que estés ahí con nosotros cumpliendo esta cita. Una mujer tan trabajadora, tan comprometida. Es feo adular a la gente, pero yo creo que Márgara se merece esos y muchos más piropos. En especial hoy, en el Día Internacional de la Mujer, que está representando a millones y millones de mujeres en el mundo en nuestro en vivo. ¿Sabes una cosa? Yo no había caído en cuenta de que hoy era el Día de la Mujer y cuando lo supe y sabía que teníamos este en vivo, me dio demasiada emoción. Me dio demasiada felicidad saber que íbamos a tener esto y que íbamos a poder hablar con muchas personas. Exactamente. Eso es lo más importante. Eso es lo más interesante, mi Márgara. Y sobre todo, que hay que tener en cuenta es que esto es una conmemoración. Son 109 años de victorias de derechos logrados por la mujer. Como yo escribía en nuestro, en el perfil de Entre Notas y Más, Sí, las mujeres son la base fundamental del universo, no solamente nuestro. O sea, el primer ser que uno conoce en el universo es a la mamá y la mamá es una mujer. Y qué rico que estén todo ese poco de mujeres ahí conectadas, charlando, amigas, amigos, actores, actrices, ahí que se van conectando con nosotros, mi Márgara. Ay, me encanta. Pero eso está muy bien. Bueno, mi Margarita Reyes, Margarita, hablemos un poco de cómo fueron esos inicios en el mundo. Es que usted es actriz, que yo sepa es actriz, modelo, presentadora, mujer, líder en la familia, buena amiga y en especial una gran mujer. Entonces, con esos cinco, ¿por cuál quiere empezar? Bueno, no, gracias. Gracias, gracias por todo eso que me dices. No sé por cuál. Bueno, empecemos por cómo fue. Empecemos, pero cómo fueron esos inicios suyos con el mundo de la actuación, de querer ser actriz. ¿Por qué le dio por ser actriz? Bueno, te cuento que yo desde chiquita estaba como en la vaina y en la onda de la actuación. Yo era una niña muy tímida, soy una mujer muy tímida, pero bueno, eso después lo hablamos. La verdad es que yo como a los ocho años empecé a ser parte de la escuela de teatro, de la academia de... Ay, pucha, se me olvidó y todo, de teatro nacional. Sí. Entonces, me gustaba mucho eso porque como que podía ser algo distinto a lo que yo era como persona, ¿no? Que era súper tímida, súper callada, entonces ahí como que podía darme a mostrar otra faceta mía. Y ahí empecé desde los ocho años y me metía solamente en la actuación en el colegio, en la universidad. Y entonces en la universidad, cuando yo estaba estudiando artes plásticas, entro a la escuela de teatro de la universidad y me doy cuenta que esa era mi pasión, que no había nada más que hacer. Y terminó estando en protagonistas de novela y en... bueno, yo mejor dicho, y ahí ya me di cuenta pues que... Pero bueno, ¿por qué quiso hacer parte en el 2004 de protagonistas? Esa era como su vitrina de mostrarse porque usted ya estaba trabajando y preparándose y formándose para la actuación. Sí, pero por eso te digo, porque yo venía como haciendo teatro y hacía teatro con el Teatro Nacional y hacía como otras cositas. Pero cuando yo entro a protagonistas me di cuenta que esa era mi pasión y que era lo que me gustaba y que era lo que yo quería aprender y que era realmente lo que yo quería hacer como carrera. Y ahí terminó dejando mis artes plásticas. Bueno, ahí se nos congeló un poco la imagen, pero bueno, ya vamos a esperar. Ahí estoy. Sí, ahí estás, ahí estás. No sé qué alcanzaste a escuchar. No, sí, exacto. No, pues estabas empezándonos a decirnos de tu experiencia de ingresar a protagonistas. Bueno, mi experiencia fue maravillosa porque realmente ahí me di cuenta que realmente esa era mi pasión, que era lo que yo quería hacer el resto de mi vida. Desde chiquita venía siendo actriz y no había querido como asumirlo porque creía que era como un hobby y resulta inútil y pasa que era mi vida entera. Entonces termino estando ahí y es lo que abre las puertas y me da y me doy cuenta que es lo que quiero hacer el resto de mi vida. O sea, eso es bueno que la gente y muchos seguidores de Margarita o gente que quiere saber un poco de Margarita Reyes conozca. Pero le dejó qué fue lo negativo y qué fue lo positivo que le dio en su vida personal y profesional el haber estado en este reality. Yo creo que solamente me dejaron enseñanza, ¿sabes? No lo veo como algo malo como lo veía antes porque, claro, la gente nos atacaba tanto por haber sido parte de protagonistas que creía que eso era malo y resulta que no, era una puerta y era un inicio de poder empezar una carrera que no muchos logramos sostener y creo que va más allá en la pasión o en la fuerza o en el interés que tenemos por las cosas. Creo que sí fue una puerta que me dio el reconocimiento, pero también me dio una estabilidad emocional y psicológica donde hace que yo diga, ok, no hay pierde y voy a ser la mejor actriz que pueda lograr ser en este mundo. Que aún así, después de 20 años de estar en esto, sigo tratando de luchar, ¿no? Porque es un reconocimiento que tú sabes, mi corazón, que no ha sido fácil. Que estoy ahí, que estoy permanente, pero sigo luchándolo todos los días. Pero es que Margarita, ahora vamos a hacer un recorrido por las veintitantos producciones en las que usted ha estado. Pero es que es muy difícil una actriz, ayer entrevistamos a Daniela Tapia y es muy difícil cuando las mujeres son talentosas, cuando son tan buenas actrices, enganchar en una producción y buscar la otra y llegar a la otra. Es muy difícil. El actor generalmente le dan una oportunidad en una producción, lo dejan descansar un año, año y medio. Muchos los dejan mucho tiempo más, pero usted sí ha estado, gloria a Dios, digo yo, porque yo conozco su trabajo, nos conocemos, digamos, creo que es hace veintipuchos de años. Desde que arranqué. Desde que arrancaste y me hago cuenta toda la vida que eres una berraca. Esa palabra de berraca es que eres comprometida con el trabajo, que no le importa la situación que esté viviendo, que esté pasando. A toda hora estás buscando la forma de estar en el trabajo y muestras buenos resultados. Y muy pocas actrices en Colombia, contaditas con los dedos de la mano, pueden decir, engancho una producción con otra o estoy en tales y tales producciones. Ahorita vamos a hacer un recorrido por algunas de ellas, porque yo quiero que hablemos también de esa faceta de ser mamá, esa faceta de ser modelo, de ser presentadora. Porque ella es una berraca, eso digo yo. Yo siempre he dicho que las mujeres no es un solo día que se les debe hacer una celebración. Además, esto es una que conmemoración por los derechos que ellas lograron conseguir. No es porque les manden florecitas o porque la reconozcan que hace buena comida o que es buena mamá, nada de eso. Es porque si ellas no hubieran trabajado y no hubiera pasado lo que hubiera pasado, ninguno, ni los hombres, ni las mujeres hubiésemos avanzado en la sociedad como ellas, nos ayudaron a avanzar. Y eso hay que reconocerlo. Yo he escuchado hoy una emisora y me llamaba mucho la atención. Dije, oye, ni siquiera averiguan por qué se hace la conmemoración. No es ninguna celebración. Es una conmemoración de un hecho histórico que marcó que las mujeres empezaran a mandar, a dirigir, a demostrar que están al mismo nivel de los hombres. Yo nunca he creído que las mujeres son más o que los hombres son más o que eso de que el sexo débil y el sexo fuerte. Las mujeres son el sexo fuerte. Si no, ¿cómo no se aguantan esos berracos embarazos y esos dolores y esas vainas? Bueno, pero yo creo que esto más de feminismo o más de cualquier otra cosa es que yo creo que todo el ser humano es muy fuerte y todos tenemos que llegar a un balance de entender cuáles son nuestras fortalezas como mujeres y como hombres para volvernos un acople, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, como de darnos cuenta que nosotras merecemos y sabemos lo que somos capaces de hacer, pero tampoco seríamos capaces sin ellos y ellos sin nosotras. Exacto, lo que dice Alfredo es, todos somos seres humanos, exactamente, en igual de condiciones. Yo digo que nosotros somos más débiles porque a uno lo tumbo un dolor de muela. A uno, a eso sí, a cualquier man que le dé un dolor de muela, a mí ya se queja, sáqueme en eso, ya no aguanto, llévenme al médico, yo tengo, eso nos pasa. Pero bueno, mi Margarita, después de estar allí en esta experiencia de protagonistas en el 2004, usted se engancha de una, así como de entrada, con una gran telenovela que yo creo que la hemos visto muchas veces en el canal RCN. Todos quieren con Marilyn. ¿Por qué Margarita quiso estar ahí? Mira, ahí fue donde yo arranqué y me di cuenta que realmente era la magia en la que yo quería vivir el resto de mi vida. y conocer sobre todo a César Mora, que fue así como mi inspiración, y Marcela Mar, que se llamaba, no, Marcela Gallego, ya no me acuerdo en qué momento, cómo se llamaba en esa época, pero hoy se llama Marcela Mar, y ahí me di cuenta que yo dije, no, yo quiero llegar ya. Marcela Gallego Sábal. Sí, yo quiero llegar hasta allá, o sea, yo quiero ser eso, o sea, yo no podía creer que todo esto fuera así. Y quise estar ahí porque estaba Pepe Sánchez, yo con Pepe Sánchez logré tener una vinculación cuando él fue el jurado de protagonistas de novela, y yo le pedí la oportunidad y él me la regaló, y él me dio la oportunidad de estar ahí. Y lo más charro de todo, o lo mejor de todo para mí, es que yo no arranqué siendo una actriz en la novela, él me dio la oportunidad de arrancar. Entonces yo... Se pasó, se nos congeló nuevamente. Ay, no puedo creerlo. Ahora sí, 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 sí. Bueno, yo arranco, entonces quieren con Mar y no sé si alcanzaron a escuchar, pero gracias a Pepe Sánchez, que él fue uno de los que estuvo conmigo en protagonistas de novela, era uno de los jurados, y entonces me da la oportunidad de estar en la novela, pero no como una actriz, sino como una figurante. Y arranqué estando desde abajo, saber cómo era lo duro y lo difícil, y aún así seguir diciendo, sí quiero y sí puedo. Aprendí demasiado de los actores que estaban ahí, que eran los principales, y me ganaba mis textos, que eso es lo más bonito, porque los figurantes, para la gente que no sabe, es como el extra que siempre aparece en el mismo lugar. El arte puede ser cualquiera, pero el figurante es el que siempre aparece en la locación del bar, que era mi lugar. Entonces yo me ganaba los... Pepe me decía, bueno, vas a decir esto, vas a hacer esto, y ahí empecé a ganarme como la confianza de la gente, de que creyeran en mí, de yo no arranqué siendo, pues, protagonistas de novela, pues, a un súper personaje, ¿no? A mí me tocó desde abajo, y guerreármela, y lograrla, y salir adelante en el canal, y después ir a tocar todas las puertas, sabías y por haber. Porque eso sí que he tocado, puertas. Exacto, pero lo que a mí me gusta es que usted no, como dice, no se le arruga a nada, ni a nadie, y toca puertas, y la gente le abre las puertas, porque saben que es talentosa, que es buena actriz, y que sigue formándose en el mundo de la actuación. Y además, como se ha seguido formando, ha tenido también el privilegio de estar en tres proyectos que le permiten a los actores y a las actrices coger cancha, coger estilo, coger escuela, y coger la experiencia. Y es que usted ha hecho parte del elenco de Así es la vida, que era un seriado que nadie se lo perdía, mujeres al límite, y tu voz estéreo. Los tres, en esos tres. Y padres e hijos, que también era durísimo. Ah, y padres e hijos. Ah, Mayden, cuatro, mi hijo, usted está más preparada que un yogur. O sea, de hacer 40 escenas diarias, de hacer, mejor dicho, de hágale, hágale, y aprenda, y sálvese sola. Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí ve? Es que eso es lo que habla del talento de la gente. Eso es lo rico. Yo por eso quería que Margarita estuviera en nuestro en vivo, para que la gente vea que, yo siempre utilizo esa frase, que el tamal no es solo de hojas, y que por algo tiene un espacio, un reconocimiento, que es lo difícil ahorita, porque ahorita casi la mayoría de actores o actrices que uno ve en las producciones, son mediáticos. Sí, los vi uno figurar, pero salen de las producciones, y la gente dice, oye, ¿y qué pasó con tal persona? O, ¿qué pasó con tal actor? ¿Qué pasó con tal actriz? Pero bueno, usted sí tiene historia que nos está contando. Y bueno, el estar en estas cuatro escuelas, ¿qué le ha dejado? Me ha dejado la perseverancia, me ha dejado entender que depende de mí el querer seguir, y las oportunidades que se me dan, hay que tenerlas, y hay que agarrarlas, no hay que dejarlas pasar. Hay que hacer conexiones inmediatamente. Yo creo que con los actores, con los directores, con los de cámara, con muchas personas, tener siempre la disposición y como el carisma para poder entrar y ser parte de todos ellos, porque todos ellos también luchan igual que uno. Entonces, esto más que creerse por un reconocimiento, por una fama, es más de saber que es un trabajo, de saber que tengo que hacerlo bien, de que tengo que dar lo mejor de mí, de que todos somos un equipo. Y yo creo que esto no solamente va para los actores, o para lo que sea, sino para cualquier trabajo. Para cualquier profesión. Cualquier profesión. Es que todo es muy difícil, y a todo hay que tocar la puerta, y hay todo, hay que seguirle luchando, y hasta que reviente, y hasta que funcione. ¿No? Entonces yo creo que, como los músicos, como los abogados, como los doctores, como todo, hay que demostrar que sí somos capaces, que tenemos el talento, y que tenemos la oportunidad, bueno, buscar la oportunidad para poderlo demostrar, primero que todo. Exactamente, y prepararse. Y prepararse. Eso sí. Por ahí Vladimir está hablando de tu voz, de un taller de voz, Vladimir Bernal, Manuel Revelo también te está saludando, Patricia. No, hay varios, hay varios que quiero muchísimo, hay varios que me están acompañando, hay actrices que también admiro profundamente, y que sé que saben de lo que estoy hablando, y de lo que ha costado este esfuerzo, de lograr llegar a donde queremos llegar, y pero aún así seguimos dándola toda, porque nadie dijo que ya lo habíamos logrado, entonces toca seguir. Exactamente, y a mí sí me gusta cuando uno charla con gente del mundo de la actuación, o del arte en general, es cuando tienen ese compromiso de entender y enseñarle a los demás, que todos los días aprendemos. Yo tengo 35 años en el ejercicio periodístico, y todavía le sigo aprendiendo a la gente, todavía le aprende uno en muchos temas que uno desconoce, hasta a mí cada vez que hablo con un actor o con una actriz, me acuerdo de María Cecilia Botero, me acuerdo de Consuelo Luzardo, me acuerdo del maestro Pepe Sánchez, ¿por qué? Porque cada uno de ellos le decían a uno, mira, a los periodistas no deben de preguntarle a uno esto, eso no es periodismo, eso no es, y yo entendí por qué se lo decían, yo siempre preguntaba en mi ejercicio periodístico, ¿cuál ha sido su mejor personaje? Y después de que la señora Consuelo Luzardo, con pinzas, me bajó y me aclaró, que al actor y a la actriz es un irrespeto hacerle esa pregunta, jamás volví a preguntar eso. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque uno no puede pelear con todos los personajes que ha hecho, porque a todos les ha dado el alma, y les ha dado el cuerpo y su cabeza, ¿sabes? Entonces es muy difícil poder escoger alguno, sino que solamente yo vivo para esto, yo hago lo mejor que puedo dar para cada personaje, y para poder lograr una verdad, para que la otra persona se pueda identificar conmigo, y que me puedan creer. Entonces yo creo que en sí es solamente el actuar, la actuación, ahí están todos mis personajes, y eso es lo que vamos a hacer. Exactamente, y eso fue lo que me contestó la señora Consuelo, dijo Wilson, uno, el personaje que está interpretando en ese instante, es el que uno más goza, es el que le está soltando la sangre, la esencia de mi ser, entonces, es como usted quitarse un brazo, quitarse una pierna, entonces, no pregunten esas pendejadas, me acuerdo, y bueno, y me quedó, y me quedará. Te queda claro, es como decir, ¿cuál es el mejor momento de su vida? Pues hoy, o sea. Es que, es que, es que, mira Margarita que estamos, bueno, es que tú tienes muchas conexiones, pero es que es bien, bien importante eso, o sea, eso es lo que tenemos que entender, que no, sí, uno se goza, y puede que seas el mejor instante de tu vida, pero tú no sabes si el instante que vas a vivir el próximo domingo, vaya a ser el mejor, o el sábado, o el día que sea, entonces siempre pensemos en que lo que viene, es lo que más nos va a llenar, y nos va a hacer más felices, qué rico poder hablar así con Margarita, y además que la conozco, ella sabe, yo no soy de andar con la gente encima, ni nada, mi Jonathan García, hola Jonathan García, que ya está ahí, desde Cúcuta, mano, por ahí está, se fue a ir a Cúcuta, ahora es todo un arquitecto, y además está, ahora es papá, ahora es papá, está ahí conectado, el gordo, le digo yo, el gordo, el fotógrafo, felicidades, felicidades, está por allá, muy pero muy feliz, por ahí, es que, no le escriban, no me escriban los mensajes para Margarita al interno, porque yo no los puedo leer, entonces, léanlo, escríbanselos, ahí, en nuestra charla, para que puedan, y si quieren preguntar, pueden preguntarle, pueden hablar, un saludito a Julián Farieta, que siempre allá, lo veo que hace parte, de nuestro, en vivo, un abrazo muy, no, ya hay varios, hay varios, está Milau, está Nati, están varios, que quiero muchísimo, y que me están acompañando, esta tarde, mira, por ejemplo, te está preguntando, Marcela de Tomy, ¿quieres tener más hijos? Margarita, hablemos de esa faceta de mamá, Margarita, hablemos un poquito, de esa faceta de mamá, porque usted tiene un hijo único, que yo creo que es la luz de su vida, ¿no? Sí, es mi retoño, o sea, es que lo tuve, muy chiquita también, entonces, ya parecen esos maritos, Sí, no, pues ya mi hijo este año, cumple 20 años, ya, o sea, ya está en la universidad, yo siento que, luché demasiado, que lo logré, que hoy del día de la mujer, también quiero decirle a todas las mujeres, que lo han logrado, y que lo han luchado solas, o que lo han logrado acompañadas, qué beneficio, y qué maravilla, que lo hicieron así, pero, qué fuerte es ser mamá, o sea, qué difícil es ser mamá, y, y lograr sacar adelante, una vida, y otro, y un personaje, que es, es tu extensión, se siente uno muy orgulloso, pero, pero son una cantidad de procesos, que uno tiene que vivir, y tiene que fortalecerse, y tiene que, pues no sé, hace parte de la cotidianidad, que yo también digo, cuando yo era chiquita, y cuando yo era joven, yo como fui de fuerte con mis viejos, como fui de dura, entonces digo, oh por Dios, solamente esto es un momento, cuando se entiende, cuando eres mamá, que lo, lo, lo complicado que es, pero, ahí está el amor, ahí está la paciencia, está la tolerancia, está lo que significa, en una cantidad de cosas, que es salir adelante, y el, y el, y realmente lo que, se valora, ¿no? o sea, el, siento que estoy hablando tantas cosas, porque me llegan una cantidad, de pensamientos a la cabeza, pero sí quisiera decir, que, es muy duro, que admiro a todas las madres, que admiro a todos los padres, que son madres, o lo que sea, pero, es, uno de los trabajos, más increíbles del universo, que debería ser reconocido, que prontamente va a ser, en mayo, pero, oh por Dios, ahí tengo un hijo, de 20 años, que estudia cine y televisión, y que lo he sacado adelante, y me siento muy orgullosa de eso. Uy, entonces le dio por el mundo, el mundo de, de estar en las artes, también, pero bueno, eso se lleva, en las venas, además, me consta, cómo era su tarea, cómo era su ejercicio, de Margarita, acompañándola a hacer sus tareas, me acuerdo que una vez, yo le tuve que hacer una entrevista, ya por allá, por el, por el andino, y llegó con su hijo, y él con su maleta, y ella haciendo las tareas, y decía, es increíble, pero qué rico, que, 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 Alex Gil, Alex Gil, dígale, que lo quiero mucho, Alex Gil, no me ha querido escribir al interno, y estoy que lo invito a nuestro en vivo, porque de Alex Gil, sí que tenemos que hablar, ¿cierto mi mamá? Ay no, qué bello, hace mucho no sé nada de Alex Gil, me encanta que esté aquí, Sí, Alexito está por ahí, él de vez en cuando lo veo ahí en nuestros en vivo, además es un gran, un talentoso, un gran ser humano, y qué rico, y un gran amigo, exacto, esta, 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 esta experiencia de vida, le deja a uno, ciertas personas que uno, así no estén ahí permanentemente, saben que cuentan con uno, que están con uno, todos hemos luchado durísimo, o sea, la gente podrá decir, pero dónde está, qué ha hecho, qué ha vuelto a hacer, no, la seguridad que él la está luchando, y estás guerreándola como loco, como todos lo hacemos, exacto, además es un excelente amigo, Alex Gil, gracias por por ahí, saludar y pues enviarte ese saludo tan especial para ti, bueno, mi Márgara, entonces, hablemos otro poquito de ser mamá, es que usted era líder, solita, buscaba las oportunidades para usted, para su trabajo, para, para su hijo, para que su hijo tuviese esa formación y ese estudio, ese consejo, hoy en el Día de la Mujer, no creo que fue el día más perfecto para que habláramos, qué le permite a usted transmitirle a las mujeres del mundo, porque aquí hay gente, mira, hay gente de Alemania, gente de México, gente de Perú, gente de Ecuador, bueno, mucha gente que generalmente está en nuestros en vivos y siempre, y me estaban diciendo, algunos de ellos mandaron hasta preguntas que más adelante las vamos a hacer, pero cuál sería ese mensaje del orgullo de ser usted tan joven, tener un hijo y guiarlo, formarlo, tenerlo ya de universitario y estar cumpliendo esta labor como mujer en la actuación y en las cosas que hace. Bueno, primero que todo te digo que me siento muy orgullosa de ello, me siento muy orgullosa de él, de ser la persona que es, que aún así que le haya tocado una soledad por el hecho de tener una mamá actriz, que haya sido capaz de salir adelante, y que haya entendido desde tan chiquito la responsabilidad que le tocó cargar, ¿no? Por eso lo admiro tanto a él. Creo que nosotras como mamás seamos solas o tengamos una compañía, yo tengo que decir que sí que me tocó sola, no fue fácil, pero que nunca dejemos nuestros sueños aparte, que nunca pensemos que nuestro hijo es un obstáculo, o es algo que no nos va a dejar surgir como personas, como profesionales, como nuestros sueños. Yo a mi hijo me lo he llevado a todos mis sueños. Pobre chino, eso sí le ha tocado. El gitano. Irse a todo. El gitano. El gitano. Y vivir en un apartamento, vivir en otro, y vivir en mis situaciones sentimentales, en mis situaciones laborales, en lo que sea, pero yo no lo suelto por nada del mundo. Entonces, yo creo que es eso, que no desfallezcamos o no dejamos de soñar, porque si hacemos posibles nuestros sueños, si hacemos posibles nuestras cosas como mujeres y como personas, como individuos, pues a ellos los vamos a sacar adelante, sí porque sí. Y no vamos a tener ni que recalcarles, ni decirles que fue por culpa o por algo, sino al contrario. Logré cumplir mis cosas, mis metas, dentro del propósito que es también ser mamá, porque hay muchas cosas que siento que hoy en día voy a poder lograr, ya que está grande, pero nunca cargarlo, sino que al contrario, ser un apoyo y que ellos también sean un apoyo para nosotros. Una de las mejores funciones que yo he hecho en mi vida, de ser madre. Y yo cuando me presento, no hay nada más que hacer, sino que soy, mucho gusto Margarita Reyes, actriz y mamá. Esas son mis dos labores. Entonces, que no las he dejado ni nunca he dejado de soñar en ellas y espero seguir lográndolo, porque cada vez es un poco más difícil, pero siento que sí se puede. Exactamente. Y bueno, hoy es un ejemplo para todas esas mujeres que están ahí conectadas. Yo quiero hacerles una invitación. El próximo 18 de marzo va a ser el concierto de las Estrellas del Despecho. Y entonces, si ustedes quieren ir a ese concierto de las Estrellas del Despecho, que va a estar Paola Jara, va a estar Alzate, va a estar Nelson Velázquez, va a estar Eiberg Gutiérrez, Eiberg Vargas, es que Eiberg Gutiérrez, Eiberg Vargas. Bueno, hay un elenco de artistas de ese género. Wow. Si ustedes quieren ir, simple y llanamente ustedes ingresan ahí a las Estrellas del Despecho y les dicen que están viendo el en vivo de Entre Notas y Más y les van a hacer un 15% de descuento en las boletas. Ustedes ingresan ahí y compran las boletas. Además, en el Instagram de Entre Notas y Más se encuentra la información donde las adquieren las boletas. Y entonces, por el simple hecho de estar hoy en el Día de la Mujer, en este en vivo, les van a hacer un descuento del 15%. Margarita, ¿le gusta la música popular así? No. No. No, pero la gente que le gusta, aprovéchelo, aprovéchelo porque sé que es demasiado bien, es una tanda grandísima de gente que le encanta la música popular y el 15% de descuento está buenísimo. Entonces, así que les gustan aquí y aprovechen. Así, por estar ahí conectados, pues, y además síganos en arroba entre notas y más que les demos una sorpresa para el próximo martes con una gran directora de teatro internacional. Entonces, quienes nos sigan entre ellos, se va a rifar para que asistan a un curso de actuación completamente gratis en 15 días. Entonces, deben seguirnos en arroba entre notas y más en Instagram y ahí van a ser parte de este grupo completo, como nos gusta, sin gastar, gratis, así para que estén ahí disfrutando. Pero bueno, mi Márgara, ya hablamos de, digamos, como de la primera tanda de esas producciones en las que usted ha estado y ha participado y posteriormente empieza ya así a volverse, a ser parte de los elencos grandes, de los elencos internacionales. ¿Cómo le fue con los herederos del monte? Ay no, eso fue maravilloso, es una cosa que tengo en mi corazón, que me trae demasiados recuerdos. Estuve con grandes actores, estuve con gente muy reconocida en México, en Miami, todo lo que es Telemundo. Y bueno, creo que fue una oportunidad muy grande cuando estaba RTI aquí en Colombia, que nos daba como todo ese reconocimiento internacional y nos daba las oportunidades de ser parte de esto, ¿no? No, me encanta, me encanta porque fue mi primera conexión con México, con Miami, con todos estos grandes actores que me traen demasiada nostalgia y demasiado cariño, sobre todo José, que era mi partner, que lo quiero muchísimo. Yo hablo con él muchas veces y ese sí que está loco, pero lo quiero mucho. Pero bueno, eso está muy bien. Pero bueno, también estuve en El Señor de los Cielos, ¿no? ¿Cuántas temporadas? Estas veces están en la temporada, en la octava temporada. ¿En qué temporada estuvo Margarita? No, yo estuve el comienzo, el comienzo que es lo que te digo, que me da como que me empieza a dar el reconocimiento con México. Es que yo hice una cantidad de cosas con RTI, Dios mío, ¿por qué me llevaron a RTI? Pero, pero eso nos dio como... una visibilización en Latinoamérica grandísima. grandísima. Y pude poder estar y conectar con distintos países, como es Ecuador, Perú, Venezuela, México, todo el Centroamérica, alcanzar a llegar a lugares a Europa, o sea, no sé, estar con España. Digamos, esa clase de cosas es lo que yo puedo dejarle a todas estas producciones y es poder tener esos contactos y ese reconocimiento en otro país que no es el tuyo. Es maravilloso. Aparte de todo, escucharse en otros idiomas, eso me parece maravilloso, ¿no? O sea, es como... O sea, me he escuchado hasta en mandarín, o sea... Pero rico, rico. Y además que la gente, cuando ustedes viajan, nos identifica mucho porque hacen parte de estos elencos. Usted estuvo en La Madan, ¿no? ¿Cómo fue a trabajar con Alicia Machado? Ay, no, la amo, la amo. Nosotros éramos, habían demasiados actores, porque pasaban historias. Seguro de lo que significa La Madan en Colombia. Es que cuando le entran llamadas a las personas, entonces pasa eso. A ver, entonces, perdón. Entonces, éramos solamente tres actores, que era Julio Sánchez Cócaro, Alicia Machado y yo, éramos como los principales, y teníamos todas esas historias del libro, que era saber lo que pasaba, dentro de La Madan aquí en Colombia. Pero fue maravilloso traer a Alicia Machado, qué mujer tan increíble, qué personaje, no solamente en qué hace personajes y qué es actriz, sino ella en sí es un personaje increíble y maravilloso, del que uno aprende mucho, y se da cuenta de que todos pasamos por momentos muy difíciles y que somos seres humanos completamente, y que somos atacados porque fuimos en algún momento algo, o ella fue en su universo, o ella tuvo una polémica, pero ella lo toma todo con tanta humildad y con tanta tranquilidad, que aprendí demasiado de ella como persona, y la amo, la adoro, hoy en día también nos escribimos y nos mandamos como felicitaciones en cada proyecto y cada cosa que hacemos, sé que se ganó el reality hace poco, entonces estaba muy feliz por ella también, el que estaba haciendo en Miami, y nada, Alicia Machado es un hit. Exacto, y es que hay que entender que los actores y actrices, o sea, usted los ve con mucha popularidad, con mucha, pero también tienen su propia vida, su propia historia de vida, también sufre, también ríen, también comen, también se visten. Y a él le ha tocado muy duro, muy duro, tener que expandear tanta, tanta cosa contra todas las personas, y no es fácil, porque uno tiene un corazoncito, uno tiene una, uno se afecta también. Exactamente, bueno, estuvo ahí, estuve en una producción que a mí me encantó, en los tres caínes. Ah, yo también la amé. Sí, o sea, esa producción ha sido, es más, la semana pasada que tuve, que tuve el privilegio de tener a, a Julián Román en nuestro envío, nos reímos, nos la gozamos, nos acordamos de, de esto, y él se acuerda de, de muchos de, de ustedes, pero cómo fue estar allí, y hacer parte de esta historia, de los colombianos, que así no queramos aceptarla, la hemos vivido, y si no le ponemos, eh, un tante quieto a la cosa, vamos a seguirlas, repitiendo y repitiendo. Bueno, eh, como siempre, yo creo que puede sonar un poquito cliché, pero, las historias hay que contarlas, hay que contarlas, para que no se repitan, pero, Colombia creo que pasó por tantas, que, eh, pues en cierta manera, seguimos viviendo una guerra, seguimos viviendo un, algo muy difícil, eh, que llevamos viviendo por muchísimos años, y, que de alguna manera se transforman, ¿no? De pronto ya no estamos ahorita en un cartel, o estamos en ese momento, que eran los ochentas, o los noventas, o todo esto, pero, pero siguen repitiéndose, de otra manera, y de otra forma de contar. Pero la historia es la misma, cambian los personajes, la historia es la misma, y se cambia la situación, pero se repite la historia, se repite, la narcodemocracia, la corrupción, todo esto se repite. Y es muy triste, porque hoy en día, no se ve en esos sustratos, o en esa gente, o lo que sea, del narcotráfico, sino que ahora se ve en las partes altas, entonces, no es para hablar de política, pero también está, o están los, los doops, ¿me entiendes? Entonces vuelve y se repite con otros personajes, como me estás diciendo. Pero esta fue una producción, que disfrutamos muchísimo hacer, que conocimos más de nuestro país, que nos tocó vivirla, porque también somos un, una generación de actores, que nos tocó vivir eso. Entonces, creo que la hicimos muy propia, y la sentimos mucho, aparte que conocí unos actores maravillosos, entonces estaba Elkin, estaba Julián, que lo amo y lo respeto demasiado, que era también mi partner y mi pareja, estaba Gregorio Pernía, que ya con él he podido trabajar muchísimas veces, estábamos muchísimos, aparte unos directores increíbles, o sea, la pasamos buenísimo, la pasamos buenísimo, y de verdad, para mí, yo creería que es una de las producciones, que más tengo en mi corazón. Bueno, es que, y además es una producción muy, muy buena, muy bien realizada, y bueno, lamentablemente, pues, cada ser humano aprecia, o tiene sus propias opiniones, estamos en una democracia, donde cada quien, opina, opina lo que quiere, exactamente, pero también estuvo en otra producción, que a mí me encantó, allí, la gran mayoría son muy amigos cercanos, como es al final del paraíso, ¿cierto? ¿Cómo fue trabajar allí con Carmen, con Fabián, con todo este grupo, que son unos, digamos, como, como los niños bonitos del canal de Telemundo? Sí, lo que pasa es que yo con ellos, trabajé mucho antes, estando aquí en Colombia, entonces con Fabián en Padres e Hijos, con Carmen también en RTI, cuando era chiquitica, con, o sea, a todos los vi crecer, que eso es lo más loco, a Johanna, a Fadul, yo la vi crecer también, o sea, además Johanna era del combo de nosotros, de salir a todo lado, sí, se me escapan los nombres, entonces, bueno, destacaron, bueno, una cantidad de personas que las vi formarse desde el teatro, y que bueno, y que les llegaron a una producción, donde los sacó a la visualización, y al reconocimiento que fue Telemundo, y verlos llegar allá, y verlos estar, y verlos ahora ser las estrellas, me da demasiada emoción, no puedo hablar sobre envidia, sino al contrario, tengo que decir de admiración, de orgullo, de gusto de verlos, y poder haber trabajado con ellos otra vez, entonces también con Gregorio, ser parte de la pareja de Gregorio, de estar con Carmen, de ver figuras nuevas, de actores nuevos también, que lo han logrado, y que lo han luchado, me da demasiada emoción, yo creo que fue una producción donde todos queríamos estar, para poder lograr como llegar hasta arriba, entonces, tuve la oportunidad de estar en la última, que fue El Final del Paraíso, un trabajo maravilloso que hicieron todos, también los directores amiguísimos, con los que hemos salido adelante desde siempre, entonces, ver como todos nos apoyamos, y todos queremos salir adelante, yo creo que El Final del Paraíso fue eso, fue como una reconstrucción de fidelidad, y de amistad, de creer en nuestro trabajo unos del otro. Eso es bien importante, además ustedes tienen un mundo de colegaje, de familia, y como nos decían, sí, con Marcela Carvajal, la tenemos ahí en lista, es que yo quisiera tener a todos los que ustedes nos dicen, pero me toca adaptarme, mira, con Margarita, les voy a decir la verdad, estamos cuadrando este en vivo desde hace más de un año. ¡Sí! Es verdad, es verdad, es verdad, increíble, increíble. Pero, pero pues, mira, me escriben, sí, que quieren a Carmen Villalobos, mira, con Carmen llevamos, yo creo que iba a ser una de mis primeras invitadas, que cumplo en abril dos años de estar haciendo estos en vivos, yo creo que fue de las primeras, y no hemos podido, no hemos podido. Bueno, vamos a poder, pero toca empezar a decirle a Carmen que sí, que sí, lo que pasa es que Carmen no paga. No, me decía, en el estreno de café, me decía, ay, aproveché, bueno, hacemos de una bella, ¿no, señora? Esto yo lo cuadro con tiempito, o sea, pero rico, rico, hay que estén todos ahí pidiendo que, que, que esto, y mira, increíble, Margarita, en más de una ocasión me decían, ¿cuándo entrevista a Margarita Reyes? es que usted no quiere a Margarita, un día lo dije en un envío, la que no me de querer a mí es ella, porque siempre está ocupada, pero bueno, se dio, las cosas son cuantos se tienen que dar, y qué rico, hoy, en el Día Internacional de la Mujer, poder hacer ese homenaje, a una mujer emprendedora, berraca, trabajadora, cabeza de hogar, excelente actriz, talentosa, sencilla, así como ustedes la conocen, yo quiero, Margarita, que, que en este momento, hablemos de un tema, que siempre le toca el corazón a usted, y que, y que me lo tocó a mí, y que sé que eso es como un homenaje, uno siempre debe acordarse de las cosas importantes de la vida, y de lo que lo impulsaron a uno a seguir, ¿qué quisiera usted contar de esa experiencia, lo que usted quiera contarles? ¿De mi trabajo, de mi vida, mi carrera? ¿De tu hermano? ¡Uf! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Hasta, hasta, hasta el sonido se nos fue, hasta, hasta el audio se nos fue. Ok, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, Margarita, ya regreso. Ok, bueno, de mi carrera no ha sido fácil, no ha sido nada fácil. No crean, pues así les voy a contar, les voy a contar aquí como primicia, yo estaba pasando por un momento muy difícil, por primera vez de depresión, de enfrentarme conmigo misma, con mi trabajo. Yo voy para dos años realmente sin trabajo, pues estable, así yo trate de hacer de todo, yo me meto en el teatro, yo me meto en no sé qué, yo hago, yo a todo le digo que sí, pero el hecho de que yo a todo le diga que sí, no quiere decir que sea una parte estable, ni económica, ni laboral. Ni que haya ingresos. Exacto, es porque tengo que salir adelante y porque no sé qué más hacer sin no ser actriz y ser mamá, entonces pues yo la lucho, como muchísimas mujeres lo logramos y lo tratamos de hacer, solo que somos figuras públicas. Y el hecho de ser figura pública, la gente tiene como algo en su mente o en su pensar o en su creer que es que no nos pasa nada, que no nos falta nada, que lo tenemos todo, que todo es muy fácil. Y no, es muy duro, es muy difícil. Y aún así tener que tener la voz para salir al aire o salir al público y decirles que sí podemos, que tenemos que ser un ejemplo o tenemos que ser como esa fuerza que todos también buscan en nosotros. Es que se convierten en ejemplos a seguir en figuras públicas que la gente cree que las 24 horas del día están súper bien económicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y no, lo hemos estado hablando a través de este ejercicio que estamos haciendo hoy. Son seres humanos que simple y llanamente, por eso es importante que la gente conozca a esos seres humanos, que cuenten sus experiencias, que no fue que llegaron allá y les ofrecieron esos personajes porque se los ganaron. No, lo cuentan cómo se los lucharon, cómo fue el casting, con quién se la tuvieron que guerrear. En muchas ocasiones hasta el contrato lo tienen firmado y seleccionado con el personaje y se llama la sorpresa que vino otra u otro y les bajó el personaje dentro de la producción. Entonces no es fácil, pero usted es una berraca, mi Margar ahí, y usted sale espalante. Ah, no, sí, eso sí, con las uñas como sea yo voy para adelante y mucho menos esto es para victimizarme o frustrarme o decir porque todo nos ha pasado, que todos pasamos por ahí, volvemos y repetimos, somos seres humanos y a todos nos ha tocado muy difícil. Entonces no es eso, sino que la diferencia es que yo tengo la responsabilidad por el hecho de ser figura pública, de decir, sí podemos, vamos para adelante y de seguir siendo ejemplo para todas las mujeres que quieren seguirme o quieren identificarse conmigo. Entonces, aparte de ser actriz, de ser mamá, de ser no sé qué, también tengo la responsabilidad con mis seguidores de animarlos y de mostrarles la faceta de apoyo, de amor, de sí se puede, de berraquera, de... O sea, son como muchas cosas con las que uno carga. Bueno, no carga, sino que uno también ha querido ser parte y demostrar y hace parte también de mi trabajo. Y no solamente soy una actriz, no solamente soy una figura pública, sino que también tengo que ser una fuerza para muchas mujeres y un ejemplo para otras mamás y un ejemplo para jóvenes o lo que sea, o hasta hombres, de decir, bueno, las cosas son así o vamos por aquí o usar mis redes siempre para dar apoyo o para dar ejemplo o para cosas positivas. Porque yo no me puedo centrar en mostrar mis depresiones o mis debilidades porque de eso no se trata. Sí, quiero que sepan que sí las he pasado y que estoy por ahí, pero que logramos entre todos darnos el amor necesario para salir adelante. Sí, y eso es lo importante. Siempre le hemos dicho, y quiero repetirlo hoy con Márgara, no se sientan solos, no se sientan solos. Sí, si ustedes tienen redes y conocen a alguien, así alguien los va a escuchar, alguien va a estar ahí para, o sea, así para que sea solamente para que le ponga el hombro o el oído para escucharle, pero no tome decisiones ni piense lo que no tenga que pensar. Esos son procesos de aprendizaje. Yo creo que, exacto, yo creo que mis redes siempre han sido todo lo que yo escribo, todo lo que hago, siempre es como para motivar o para sacar adelante a las personas. Porque yo tengo a las personas a las que yo voy y les escribo y les lloro y les lloro el mismo problema siempre y les digo, pero a ellos los cargo. Pero de resto, yo siento que todo lo que podamos mostrar que nunca sea negativo, que nunca sea algo para que las otras personas tengan que cargar con lo de uno, sino que uno pueda ser esa luz y esa imagen de bienestar para los demás. De eso también se trata nuestra carrera. Exacto. Además hay otras personas que se encargan de polarizar, de generar problemas, de generar polémica, de sembrar cizaña. Pues allá cada quien tratemos más bien de nosotros. Nosotros por esta hora la pasamos delicioso, nos reímos, recordamos, pasamos anécdotas. Y bueno, de vez en cuando se nos cuela alguien por ahí que está mal y entonces se escribe alguna cosa fuera de eso, pero no. Yo creo que de 100 ocasiones, en una o dos ha pasado, pero el resto, ¿no? La gente es feliz, siempre está feliz de nuestros invitados y de poder interactuar. Bueno, también, mi Margarita, usted es tú, hace parte del elenco del cartel de los sapos El Origen. La próxima producción que viene en el Canal Caracol con un muy buen elenco. Ahí hay unos amigos muy especiales. Está Gustavo Angarita, está Carlos Mario Vezga, estás tú. Bueno, ¿quiénes más están ahí? ¿Nos puede hablar un poquito de ese personaje del cartel de los sapos El Origen? Sí, bueno, la hicimos antes de la pandemia. Después de la pandemia terminamos de grabarla. Creo que todos los que estamos ahí realmente somos amigos, somos una familia que nos tocó vivir un momento de la vida que nadie iba a imaginarse que era una pandemia y que era esto. Y la logramos y la sacamos adelante y nos apoyamos entre todos. Los admiro profundamente a cada uno de ellos, a los actores. Los quiero demasiado. Creo que siento que nos tocó el mismo hecho de vivir esta situación y de al final poder salir adelante y lograrlo. Es eso, es como ese camaradería, eso se podría decir. Sí, camaradería. De lo que hoy en día solamente queremos que llegue ya a Colombia, que se cuente, que nos puedan ver. Pero bueno, ese ya se está emitiendo por... Por fuera, sí. Ese ya lleva desde el año pasado saliendo en Netflix internacional. En Colombia no ha salido porque me imagino que primero está por fuera y por todas partes. Pero estamos esperando que ya llegue a Caracol y que llegue aquí a Colombia para que lo puedan ver. Porque es una historia más, sí, que aún así la gente diga, ah, qué pereza, otra vez un cartel. Y es el cartel de Cali. Punto de vista. Y este no es el punto de vista de los malos o los buenos, sino que es desde la familia. Desde la visión, desde la mujer que estaba ahí. Desde ellos como hermanos. Creo que es una forma distinta de contar esta historia que me parece maravillosa y espero que la vean y les guste. Que bueno, sí, que tiene sus issues y tiene sus males y tiene sus cosas, que tiene Colombia, porque no podemos negarlo ni taparnos los ojos a lo que ya somos. Pero es una historia increíble, maravillosa, con un elenco, pero de aquí a la luna. Y nada, espero que les guste mi caleño. Espero que les guste esa interpretación y esa actuación que fue increíble. Yo soy la esposa de Gustavo Angarita en ese momento. Y bueno, no, tienen que verla, tienen que verla porque viene con toda. Yo soy Mayerly. Ah, pero bueno, sí, hay que aprovechar, hay que aprovecharlo. Y hay que apoyarnos a nosotros, porque no podemos... Exacto, hay que apoyar el talento colombiano. Y como aquí hay mucha gente, mucha gente que ve nuestro en vivo después en el canal de YouTube, entre notas y más, o acá en el Instagram. Dice Alex Díaz, yo ya vi la serie en Netflix, es buenísima. Hay mucha gente de otros países, hay mucha gente acá conectada de otros países. Ahí ya le está saludando de México. No, ya estuvimos en número uno en Netflix, era por demasiados países. Yo recibí mensajes de todas partes, vi la novela por cosas y mensajes que nos mandaban por interno. O sea, no, es maravilloso. Y ese reconocimiento, uno dice, bueno, lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien y lo estoy contando bien. Y eso es uno de los orgullos que hace que yo sienta que como actriz colombiana nos hace diferentes. Y es que contamos las historias con tanta verdad y con tanto talento que nos hace diferentes a los demás. Y eso me hace orgullosa. No, la televisión, lo que se produce en nuestro país es muy bueno, es muy bueno. Además, hay gente muy, pero muy talentosa, muy talentosa. Bueno, ¿qué viene para Margarita Reyes? ¿Qué viene así que nos pueda contar así y para mandarle la mejor vibra para que le llegue cantidad de trabajo y cantidad de propuestas en estos nuevos proyectos? Bueno, en este momento estoy con unos amigos terminando de hacer una obra que vamos a sacar muy pronto aquí en Bogotá. Es un musical, es una comedia. Somos tres actores en escena, que es Nando Monge, Felipe, se me olvidó el apellido, qué oso, soy yo. Ellos cantan, yo no, yo, tú, pero bueno. ¿Esa es una obra que van a presentar en Cabaret, creo? Esa la vamos a hacer en La Lupita. Estamos con Elianis Garrido también. Bueno, por ahora como haciendo teatro, haciendo casting para mirar qué pasa, esperando que llegue el cartel de los sapos a Colombia para que la gente lo pueda ver. Tengo por ahí una película para Julio, que también los actores están increíbles y es volverme a encontrar con Elkin Díaz. Bueno, no sé, creo que vienen cosas maravillosas. Lo declaro en este momento y espero que vengan más propuestas para arrancar este año que viene con toda. No, exactamente, no, hay que ponerle buena vibra, buena energía, las cosas se van dando, Margarita. Las cosas se dan en el momento que se tienen que dar. Así de sencillo y así de simple. O sea, uno solamente tiene que disponerse, disponerse a que las cosas fluyan. A todos, a todos nos pasan. Usted puede tener en este momento todas las comodidades, todas las necesidades cubiertas y de un momento a otro se presenta una situación. Nos pasó a todos en el mundo. Hoy hace precisamente dos años estábamos los colombianos en esta situación, en el corre-corre. ¿Qué iba a pasar después de que ya se había informado que había más de 7000 personas contagiadas por un nuevo virus? Y mira todo lo que cambió y todo. Para muchas personas este ejercicio les cambió la vida. Muchos se fueron, muchos perdieron, muchos familiares, perdimos, dice la cartilla. Pero bueno, aquí vamos, aquí vamos con la camiseta puesta. Margarita, yo siempre le digo a mis invitados y a mis invitadas que al finalizar siempre le den un mensaje a aquellas personas, en el caso del mundo de la actuación, que quieran incursionar, que quieran de verdad ser así. Sí, ejemplos a seguir como ustedes que han estudiado, que siguen estudiando, que se siguen formando, que se la sudan, que se ponen la camiseta, que no son actores ni actrices aguacates. Para quienes no saben van a decir qué es eso, pues aguacates que maduran a punta de periódico o de salir en las revistas o de salir con los chismes. Yo, yo, ahí como el cuento, a ese tipo de personajes no me gusta entrevistarlos porque yo digo que el actor merece el respeto. Gracias. Para uno decirle, para una persona decirle yo, me llegan, miren, es increíble. No hay día donde no me llegue una solicitud de alguien que es actor o actriz o que está siendo modelo o que quiere cantar, que por qué no lo entrevisto o por qué yo no le abro el espacio. Y yo le digo, mira, mándame tu experiencia de vida, tu desarrollo actoral y lo revisamos. Porque todos los actores y todas las actrices, así como los periodistas, merecen respeto, como cualquier profesión, merecen respeto. Y uno no puede poner en el mismo nivel el que está empezando al que se le ha sudado y el que le ha luchado. Y Margarita, ¿cuál es ese mensaje que a través de su experiencia de mujer, de mujer bonita, como te estás escribiendo por ahí, de mujer preparada, de mujer talentosa, quieres dejar después de este envío? Bueno, lo único que les puedo decir es que crean en ustedes, que se preparen, que no solamente lo hagan porque es un hobby o porque es de moda o porque no, porque realmente este trabajo o esta labor o esta carrera hay que estudiarla. Y así como tú dices, hay que respetarla. Y no solamente llegar a ser reconocidos, sino llegar a ser respetados. Creo como que en cualquier otra carrera como la tuya, como periodismo, como los médicos, como los abogados, como lo que sea, hay que hacerlo desde tu verdad, desde tu creencia, desde tu pasión. Y creo que todo lo que te haga feliz en la vida, te va a hacer llegar a donde quieres llegar. Entonces, solo les digo que realmente se preparen, que lo hagan a conciencia y que sepan que lo tienen que hacer con el corazón, que no es fácil, pero que como todo en la vida es una decisión y cada decisión que tomes te lleva a una consecuencia. Entonces, asume las consecuencias y manténlas y ten esa fuerza y esa voluntad, porque ser actor no es tan sencillo. Como dicen por ahí, díganle a ellos que sí se la sudan, que sí se ha puesto la camiseta. Yo quiero extenderles doble invitación a que nos sigan en arroba entre notas y más, arroba entre notas y más en Instagram. Ahí nos pueden seguirnos a todos y además se pueden ver completamente gratis este en vivo completo. Las personas que nos están preguntando que si lo grabamos sí queda grabado en el Instagram de arroba entre notas y más y en nuestro canal de YouTube de entre notas y más, ahí se pueden suscribir completamente gratis. Y los quiero también otra invitación a que mañana a las 5 de la tarde nos acompañe, vamos a tener a Emilia Ceballos, otra actriz, otra actriz que le dije a usted me daba miedo verla actuar en una producción donde hacía muchas maldades, muchas maldades y yo le decía, tenaz. Yo le tenía como pavorante. Yo estuve con ella en La Vida Negra y maravillosa. Maravillosa. Exacto. Entonces mañana la vamos a tener. Mi Márgara, de corazón tú sabes que te adoro, te admiro y te respeto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido este tiempo, por haber interactuado con todas las personas que quieren, que te quieren conocer, que te quieren acompañar, que te siguen, que siempre están ahí contigo. Y entonces ya, que seas tú quien despidas este en vivo. Bueno, mi amor, al fin lo logramos. Te mando un beso. Sabes que también te adoro, que siempre estás aquí en mi corazón, que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y sabemos cada uno lo que hemos logrado como profesionales. Gracias a todos los que nos acompañaron, los que van a ver este en vivo después. Besos, abrazos. Saben que pueden contar conmigo para lo que sea. Son los que me escriban a mi Instagram o a mis redes sociales y ahí siempre voy a estar. Gracias por tanto amor y por tanto reconocimiento y por tanto apoyo. Feliz tarde. Dios les bendiga. Que pasen un resto de día muy feliz. Y a las mujeres un abrazo. ¡Ah, feliz día! Eso. La mejor energía, la mejor vibra. Y que no sea solamente el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, sino que sean los 364 días del año. Porque gracias a ustedes hemos llegado donde hemos estado. Hemos logrado lo que hemos logrado. Y hemos avanzado donde ustedes, mujeres, nos han permitido llegar. Dios les bendiga. Que pasen un resto de tarde muy feliz. ¡Chao, chao! ¡Chao, mi amor! ¡Chao, a todos! ¡Feliciones, chao! ¡Chao, a todos! ¡Feliciones, chao!